Yo me llamo Markel Juaristin, vengo del sector del marketing digital. Hice primero el book on 0 el año pasado y después de esto me enfoqué en el mobile. Y dentro de mobile me he especializado en IOS y ahora mismo estoy en búsqueda activa de empleo, pero al mismo tiempo creo mis propias aplicaciones para tener portfolio o que la gente misma pueda usarlas. Yo que venía del 0, de no tener conocimiento, salvo hace 12 años que programé algo, me enseñaba el manejo de Python y cómo manejar objetos y luego poder especializarme en mobile o Big Data o DevOps o lo que casi que fuese. Entonces me atrajo esa doble posibilidad, poder entrar y luego especializarme. Intensa al mínimo, poco a poco vas aprendiendo, vas comprendiendo y al final y al cabo llegas a un conocimiento, eres capaz de hacer aplicaciones móviles, en mi caso muy útiles. Si entras en otros lenguajes ya comprendes bien lo que son los objetos, el manejo de éstos. Aprendes algo que talmente tienes interés, ser capaz de hacer algo visual o que la gente lo pueda usar. Si te interesa hacer el bootcamp y entrar en un sector IT, hacer el 0. Es una pasada el conocimiento que haces, al fin y al cabo necesitarás especializarte. El 0 te dará la posibilidad de abrir abanico a diferentes tecnologías, esas que tú mismo vas a usar, o quieres o necesitas. ¿Qué te interesa hacer más? Esta bien salida muchas gracias a ti. Gracias.